Poderoso Dios Adore a su Dios con todo su corazón esta noche Oh bendito Dios Que damos toda adoración, gloria y honra para ti Señor Dele gracias a Dios Gracias Cristo Dígaselo Gracias Cristo Gracias Cristo Sí Señor Gracias Cristo Vamos digaselo iglesia Levantemos nuestras manos Te enseñan de gratitud Gracias Cristo Adoralo Gracias Cristo Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Vamos adoralo Santo Espíritu Adoralo Adoralo iglesia Ven a nuestros corazones Santo Espíritu Adoralo iglesia Adoralo iglesia Levantemos nuestras manos Te enseñan de gratitud Te enseñan de gratitud Te han venido a exaltar Te han venido a exaltar esta noche iglesia Oh Jesús Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones Maestro Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones Mi Padre Mi Jesús Oh gracias Señor Recibe Señor Recibe Señor nuestra adoración esta noche Rey de reyes Señor de los señores Vine a adorar a Dios Vamos iglesia Díselo Vine a adorar a Dios Vine a adorar tu nombre Vine a adorar a Dios Oiga que lindo se escucha Díselo una vez más Vine a adorar a Dios Adora a mi iglesia Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Su nombre Díselo Díselo Vine a adorar a Dios Vamos díselo Díselo Vino a mi vida En un día muy especial Cambió mi corazón Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Y esa es la razón Por la que digo que Vine a adorar a Dios El vino a mi vida El vino a mi vida En un día muy especial En un día muy especial Oiga Cambió mi corazón Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Por la que digo que Por la que digo que Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios El de palmas Señor Señor Tú te quedaste con nosotros Señor No por mi vida No por mi paz No por tu amor Ni por tu amor No por tu amor No por tu amor Yo te bendito No por tu amor Te serviré Señor, solo por amarte, solo por amarte No me rechazaste, te serviré Señor Porque tú me amaste, porque tú me amaste Porque tú me amaste, y no me rechazaste Te serviré Señor Vamos díselo, encéndelo Jesucristo está aquí Cada vez que se acerca tu presencia En mi ser, donde puedo sentir Vamos una vez más, adóralo Siéntelo, Jesucristo está aquí Cada vez que se acerca tu presencia En mi ser, donde puedo sentir Si adora a tu Dios, hermano Esta noche vas a ver la gloria de Dios Vas a recibir tu milagro Vas a recibir tu bendición, iglesia Llega el momento que la prueba tiene que caducar Tiene que terminar ese momento de angustia, de tribulación Dios te va a coronar de favor, de misericordia Para bendecir tu vida, iglesia Dale palmas al Espíritu Santo de Dios Aleluya Cuando en pruebas Señor, mi alma se cuenta Y por momentos yo me siento derrotado Díselo, en los momentos más difíciles de mi vida Solo a ti puedo clamar Vamos díselo Y decirte Señor, te necesito Fortalece mi alma Jesús Que solo tú me puedes ayudar Aquí estoy, postrado ante tu altar Ante tu altar Una vez más díselo Cuando en pruebas Señor, mi alma se encuentra Vamos adóralo Y por momentos yo me siento derrotado Adóralo En los momentos más difíciles de mi vida Solo a ti puedo clamar Solo a ti puedo clamar Como dice la iglesia Y decirte Señor, te necesito Fortalece mi alma Jesús Que solo tú, que solo tú me puedes ayudar Vamos adóralo Vamos adóralo Vamos adóralo Aquí estoy A la gloria 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 a Tu fidelidad, incomparable es, nadie es como tú, bendito vos, adóralo, grande es tu fidelidad, una vez más díselo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es, nadie es como tú, bendito vos, adóralo, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es, nadie es como tú, díselo. Bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Siga adorando a tu Dios, siga exaltando a tu Dios, aleluya, bendito sea tu nombre Jesús. Te adoramos Señor, aleluya. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Vamos díselo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Vamos díselo. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Vamos todos juntos. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Díselo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Señor, te necesito mandar tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Vamos díselo. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, díselo. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Tú eres mi fuerza. 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 Aleluya, levantamos nuestras manos en señal de victoria Aunque no tengamos fuerzas, aunque tengamos mil problemas Aunque estemos pasando el peor momento, no dejaremos de creerle a Dios No nos vamos a rendir, aleluya, cuantos alaban a Dios Levanto mis manos, aunque no tengamos fuerzas Vamos, díselo Levanto mis manos, aunque tengamos problemas Vamos, díselo Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Díselo Tu canción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Vamos, díselo El fuego Cuando levanto mis manos, mis cargas se van sin mi voz Nuevas fuerzas tú metas Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Si estás agradecido, dale palmas a tu Dios de esta noche Aleluya, Espíritu de Dios, te adoramos Señor Oh, gracias Jesús Gracias Cristo Cuanto creen que nuestro Dios es hermoso Él es bello Él es un Dios amoroso Porque Él no nos ha consumido Su amor ha permanecido con nosotros Cuantas veces le hemos fallado Cuantas veces nos hemos alejado de Él Y Él todavía nos tiene de pie Nos ha dado vida Iglesia, vale la gloria a tu Dios Cuán Cuán hermoso es el Señor Vamos, díselo Cuán bello es el Señor Adóralo Hoy le quiero adorar Una vez más dice la iglesia Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Una vez más dice la iglesia Vamos a adorarlo Hoy le quiero adorar Vamos a dos juntos y le sea La belleza de mi Señor Nunca se anotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se anotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Aleluya Cuantos alaban a Dios Poderoso Jesús Cuantos todavía tienen gozo esta noche Aleluya Cuantos sienten la gloria de Dios en este lugar Yo siento la bendición de Dios El respaldo, su misericordia, su amor hermano Por eso le alabamos Por eso le exaltamos Por eso le glorificamos esta noche Gracias oh Dios Señor Señor Tú eres digno De abrir Los sellos Señor Tú eres digno De abrir Díselo Los sellos Señor Señor Vamos díselo Porque fuiste Involado Con tu sangre Me has salvado Porque fuiste Involado Con tu poder Me has levantado Gloria a Dios 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 Díselo Tú eres digno De abrir Los sellos Señor Tú eres digno De abrir Los sellos Díselo Señor Porque fuiste Involado Con tu sangre Me has salvado Porque fuiste Involado Con tu poder Me has levantado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Que damos gloria Señor Que damos honra Espíritu Santo de Dios Aleluya Grande su misericordia Señor Que vive iglesia A su nombre A su pueblo A su pueblo Aleluya Gracias Señor Es que no puedo Es que no puedo No puedo No puedo No puedo Vivir sin ti Vivir sin ti Oh Jesús No puedo No puedo Vivir sin ti Vivir sin ti Oh Jesús No puedo No puedo Vamos díselo Vamos díselo Vivir sin ti Oh Jesús Muchas veces Muchas veces Dí que Ya no puedo Más Muchas veces Dí que Ya no Seguiré Pero me doy Cuenta Vamos díselo Que no puedo No puedo No puedo No puedo Vivir sin ti Díselo Oh Jesús No puedo No puedo Vivir sin ti Oh Jesús Oh Jesús Dele palmas a Dios Iglesia esta noche Unos minutos más Adórare con todo tu corazón Cuanto disfrutamos Estar en la presencia Del Rey de Reyes Que vive Y a su nombre Y a su pueblo Aleluya Vienen nuevos tiempos Tiempo de avivamiento Tiempo de gloria Tiempo de unción Irramaya Samara Masohalaya Hay poder En el que vive Vienen tiempos de gloria De parte de Dios Iglesia Alábele con todo tu corazón Dale palmas Al Espíritu Santo Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí Encuentro Encuentro Mi fuerza Vamos Díselo No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite Estar en tu presencia Es mi deleite Una vez más Díselo Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí Porque ahí Encuentro Mi fuerza Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí Porque ahí Encuentro Díselo Mi fuerza Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite Estar en tu presencia Estar en tu presencia Es mi deleite Estar en tu presencia Es mi deleite No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos Díselo No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia Dele palmas a Dios Terminamos de adorar a Dios En ese último canto No dejes de adorar La iglesia Por muy fuerte Que sea la situación La dificultad No dejes de adorarle Cuando salva La gloria de Dios Aleluya Aleluya Mi alma te alaba Señor Te adoro Te exalto Dios amado Rey de reyes Señor de los señores Gracias Jesús Yo sé que falta Me odiar Vamos díselo Yo sé que falta En toda nación Yo sé que falta El talento Pero yo No me detengo Déjenme Sí Señor Yo sé que falta La elocuencia Sí Jesús También la fama De alcohol Vamos a adorarlo Pero yo No me detengo Déjenme Adorar Adorar A mi Señor Vamos todos juntos Díselo Solo déjenme Adorarle Solo déjenme Entonarle Esta canción De amor Adorarlo Es que estoy Agradecido Por lo que Cristo Por lo que Cristo Echó Conmigo Desde que Me rescató Solo déjenme Adorarle Solo déjenme Entonarle Esta canción De amor Es que estoy Es que estoy Agradecido Por lo que Cristo Echó Conmigo Desde que Me rescató Como dice la iglesia Solo déjenme Solo déjenme Adorarle Por favor Así lo hago yo Denle palmas Al Espíritu Santo de Dios No toco bien Este instrumento Tampoco soy Un gran Cantor Pero en las Vibras De mi Cuerpo Tú Saben que Hay Verdadera Adoración Y Pero fueron Tus Palabras Las que Alegraron Los profundos De mi Almas Vamos Todos juntos Díselo Solo déjenme Adorarle Solo déjenme Entonarle Esta canción De amor Es que estoy Agradecido Por lo que Por lo que Cristo Echó Conmigo Desde que Me rescató Como dice la iglesia Solo déjenme Adorarle Solo déjenme Entonarle Esta canción De amor Es que Es que Estoy Agradecido Por lo que Cristo Echó Conmigo Desde que Me Se rescató Como dice la iglesia Solo déjenme Adorarle Por favor Así lo Hago yo Solo déjenme Solo déjenme Adorarle Por favor Así lo Hago yo Aleluya Gracias Jesús Te adoramos Señor Aleluya Tuya es la gloria Señor esta noche Gracias Espíritu Santo Porque tú estás aquí Tú estás aquí Oh Dios Poderoso Tú eres Amado Dios Corriba la mazana La mazana La mazana Y ramanda La mazana La mazana La mazana Te adoramos Jesús Del fondo De mi corazón Señor Traigo Esta oración La duda Me dice Que no Que no puedo Llegar Hasta ti Pero miro Al cielo Señor Y yo sé Que tú Siempre Allí estás Sentado A la diestra De Dios Intercediendo Siempre A mi favor Ayúdame Señor Ayúdame Ya no tengo Fuerza Y quiero Seguir Socorreme Alienta Mi vida Extiende Tu mano No quiero Morir Ayúdame 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 Señor Ya no tengo Fuerza Y quiero Seguir Socorreme Socorreme Alienta Alienta Mi vida Estiende Tu mano No quiero Morir Ayúdame Sigue adorando Al Señor Una vez más Con este canto Te adoramos Oh Dios Del fondo De mi corazón Señor Traigo Esta oración La duda Me dice Que no Que no puedo Llegar Hasta ti Pero Miro Al cielo Señor Y yo sé Que tú Siempre Allí Estás Sentado A la diestra De Dios Intercediendo Siempre A mi favor Ayúdame Señor Ayúdame Ya no Tengo Fuerza Y quiero Seguir Socorreme Socorreme Alienta Mi Vida Estiende Estiende Mi vida Estiende Tu mano No quiero Morir Por última Vez Díselo Ayúdame Señor Ayúdame Dale palmas Al rey Al rey Esta noche Te adoramos Jesús Te exaltamos Amado Porque tú Eres nuestro Amado Señor Tú eres Nuestra luz En la oscuridad Cuando pensamos Que no hay respuesta Padre Tú eres la solución Señor En medio De esos procesos Que ya no podemos Adoramos más Oh Dios Tú eres Señor Que nos lleva Señor En triunfo De victoria Rey De gloria Te adoramos Señor Adora a Dios Con todo tu corazón Iglesia Esta noche Aleluya Eres la luz De mis ojos Que alumbras Mi camino Fortaleza De mi vida Y paz Para mi alma Eres tú Mi gran amigo Que siempre Estás conmigo Tendiéndome Tu mano Dispuesto Para amar Vamos a adorar Señor Y si un día Me falta Tu amor No sé No sé Que haría Probablemente Me perdería En este mundo De maldad Vamos a adorar Vamos a darle la gloria Al que vive Hay poderes Que sube Que la edad De libre Esta noche Ahí está su gloria Gracias Padre Gracias Gracias Oh Dios Por esa misericordia Señor Aunque hayan tribulaciones Señor Y pruebas Pero tú Estás con nosotros Oh Dios Si tú Con nosotros Padre Quien contra Nosotros Sigue alabando Al que vive Ahí hay gloria De Dios Aleluya Alaba iglesia Alaba al que vive Ahí está el poder Que Dios Exalta su nombre Raba y asamble La masaya Ahí por él En el que vive Dios Está presente Iglesia Alaba Oh Gracias Jesús Eres tú Como el viento Cuando acarizas Mi ser Como ríos De agua viva Que calmas tú Mi ser Eres mi única Esperanza También para este mundo Yo creo en tu promesa Y de eterna Me dará Vamos Díselo Y si un día Me falta Tu amor No sé Qué haría Probablemente Me perdería En este mundo De maldad De maldad Vamos Díselo Y si un día Me falta Tu amor Tu amor No sé Qué haría Probablemente Díselo Me perdería En este mundo En este mundo De maldad Vamos Dale la gloria Al que vive Estamos confiando Dios en ti Mi alma Te alaba esta noche Padre Porque tú estás aquí Señor No te vemos Pero sentimos Tu gloria Señor Oh Dios mío Gracias por tu misericordia Padre Porque tú nos tienes de pie Señor Todavía Dios Gracias Espíritu Santo A ti sea toda la gloria Y la honra Mi Dios Aleluya Estoy confiando Señor En ti Tú eres fiel Señor Tan fiel a mí Nunca me has pecado Aunque débil soy Estoy confiando Señor En ti Una vez más Díselo Estoy confiando Sí Señor 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 En ti Tú Tú Eres fiel Señor Tan fiel a mí Nunca me has pecado Nunca me has pecado Nunca me has pecado Señor 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 En ti Y Dios Está Aquí Aleluya Tan cierto Tan cierto Como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Y Dios está aquí Y Dios está aquí Aleluya Estudia Díselo Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Le puedes sentir A tu lado en este mismo instante Le puedes sentir Muy dentro de tu corazón Le puedes sentir En ese problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres le puedes sentir Y santo, 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 santo Mi corazón Te adora Díselo Mi corazón Mi corazón Solo sabe decir Y santo Eres tú Y santo Y santo, santo, santo Vamos adóralo Mi corazón Mi corazón Te adora Si mi Dios Mi corazón Mi corazón Solo sabe decir Y santo Eres tú Porque santo Eres tú Porque santo Eres tú Yo he venido Yo he venido a este lugar Si mi Dios Con el propósito De estar Junto a ti Junto a ti Junto a ti Porque soy una oveja Oveja De tu prado De tu prado Necesitado estoy De tu amor Señor Te adora Tómame en tus brazos Tómame en tus brazos Y venda mis heridas Porque solo Porque solo tú Me sabes Consolar Hemos venido A este Lugar Vamos cántalo Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Hemos venido A este Lugar Si mi Dios Con el propósito De estar Junto a ti Porque soy Una oveja 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 De tu prado Necesitado estoy De tu amor Ven y Tómame en tus brazos Y venda Mis heridas Porque solo Tú me sabes Consolar Si tú Hablas con Dios Las cosas Cambiarán Orando Cualquier Necesidad Dios La resolverá Orando Meditar Meditar En el Señor Las penas Y el dolor Orando Orando Bendita Oración Hoy puedo Hablar con Dios Orando Bendita Oración Oración Y el Señor aram Do Mar Madrid En el Señor Pero cuéntale las cosas que hay en ti Y tan cerca de ti, y tan cerca de ti Hazle un compañero espiritual Háblale si quieres al oído Pero cuéntale las cosas que hay en ti Y tan cerca de ti, y tan cerca de ti Hazle un compañero espiritual Te alabo mi Señor Yo te alabo Porque tú eres el todo para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo Te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Yo te alabo Te alabo Mientras vivas y existas en mi ser A veces que el enemigo quiere Te alabo Mientras vivas y existas en mi ser Levantaré a ti Levantaré mi alma A ti Levantaré mi alma Oh, Dios mío En ti En ti En ti Ha que no se cansa de alabo Te alabo Él es mi amor Él es mi paz Él es mi paz Adóralo Él es mi paz He hecho toda mi ansiedad He hecho toda mi ansiedad Vagaba yo Vagaba yo sin Dios Y sin esperanza Ya no había quien por mí Solamente mi Dios Ayúdame Señor Hacerte fiel Para cuando Cristo venga Pueda irme con Él Hay situaciones Difíciles de entender Cuando no tienes A dónde ir Ni qué hacer Se cierran puertas Se ausentan los amigos ¿Cómo seguir Si se acaban los caminos? Desesperados En mi angustia y dolor Como el salmista Clamó en su aflicción Así yo clamo En sincera oración De lo profundo Grita mi corazón Quien me diera alas Como de paloma Yo volaría Yo volaría Hasta encontrar En la solución De este grave problema De este grave problema Este problema Que me hace llorar No es necesario No es necesario No es necesario No es necesario Volar para escapar Y Cristo Jesús Y Cristo Jesús Es amigo verdadero Si otros Si otros te han fallado No te va a fallar Si otros Si otros te han fallar No te va a fallar Dele palmas Al Espíritu Santo de Dios Dele palma Dele palma Adore la gloria de Dios Alabe la gloria de Dios Esta noche Que en mi iglesia Y a su nombre Y a su pueblo Dele toda la gloria Al que vive Aleluya Bendiga Bendiga el nombre de Dios Esta noche Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Bendice a tu iglesia A tu pueblo Bendícelo Dios Aleluya Poderoso Tú eres Señor Unidos Unidos En tu nombre Unidos 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 En tu nombre Unidos Pues en este mundo Paz y amor Tendremos Pues en este mundo Paz y amor Tendremos Unidos Siempre unidos Tomándonos de las manos Y iremos Iremos por el mundo Cantándole a Dios La gloria de Jesús Al fin resplandecerá Y al mundo llenará Y al mundo llenará De amor y de paz La gloria de Jesús Al fin resplandecerá Y al mundo llenará De amor y de paz Unidos 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 En tu nombre Unidos 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 En tu nombre Unidos Pues en este mundo Paz y amor Paz y amor Tendremos Unidos Siempre unidos Tomándonos Tomándonos De las manos Y iremos Iremos por el mundo Cantándole a Dios La gloria de Jesús La gloria de Jesús Al fin resplandecerá Y al mundo llenará De amor y de paz La gloria de Jesús Al fin resplandecerá Y al mundo llenará De amor y de paz Dele palmas al Señor Gracias Señor Jesús Aleluya Aleluya Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús Te saltamos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria iglesia al Rey de Reyes Y Señor de los señores Porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero Te adoramos Señor Te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya es la gloria y la honra Mi alma te alaba Jesús Vamos a adorar la iglesia En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Por ti mi Dios Por ti mi Dios Y fórmame Como tú quieras Oh mi Dios En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Y ser formado Por ti mi Dios Y fórmame Como tú quieras Oh mi Dios Vamos díselo Y saca todo lo malo de mí 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 Adóralo Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí 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 Y todo lo que no te agrada Y sácalo Y todo lo que no te agrada Y sácalo En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Vamos adóralo Por ti mi Dios Y fórmame Como tú quieras Oh mi Dios En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Por ti mi Dios Y fórmame Como tú quieras Oh mi Dios Y saca todo lo malo de mí Adóralo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Díselo Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Dale palmas a la gloria de Dios Oh te adoramos Oh te adoramos Señor Espíritu Santo de Dios Cambia nuestro ser Señor Glorificate Padre En nuestras vidas Amado Dios Oh te adoramos Señor Tu iglesia te alaba Esta noche Señor Tu iglesia te da Toda la gloria Y la honra Esta preciosa noche Rey de gloria Mi alma te alaba Señor Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos díselo Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos adóralo Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Sin ti Mi alma Desfallece Díselo Mi vida no es vida Sin ti Y no hay quien me ame Como tú Como tú Como tú Tu Y no hay quien me ame Como tú Como tú Como tú Una vez más Díselo Espíritu Santo Que se escuche Iglesia Díselo Quiero Quiero confesarte Oh si Señor Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Adóralo Espíritu Santo Quiero confesarte Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos todos juntos Díselo Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Sin ti Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Sin ti Y no hay quien me ame Como tú Como tú Y no hay quien me ame Como tú Como tú Sanan nuestros corazones Señor Aquellos corazones Que están heridos Cargados Atribulados Señor Esta noche Declaramos victoria En el nombre De Jesús De Nazaret Dale la gloria Dale la honra Al Rey Oh Santo Riva Llama Santa La mazama Hay poder En su nombre Dale gloria Dale gloria Dale gloria Al Padre Dale gloria Al Hijo Al Espíritu Santo De Dios Esta noche Adora a la iglesia Adora al que vive Esta noche Te adoramos Jesús Aleluya Te adoramos Padre Son a mi Corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Mi corazón Te está clamando Sánalo Señor Sánalo Señor Señor Mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está adorando Te está clamando Sánalo Señor Sánalo Señor Sánalo Vamos Díselo Tú sabes Lo que yo siento Todo lo sabes De mí Yo de ti Nada puedo Esconder Sánalo Señor Sánalo Sánalo Tú sabes Lo que yo siento Todo lo sabes De mí Yo de ti Nada puedo Esconder Sánalo Señor Sánalo Sánalo Tú eres el motivo Señor De nuestra adoración Te adoramos Oh Dios Con todos nuestros Corazones Por todo lo que Tú has hecho Señor En nuestra vida Dale la gloria Iglesia Dale gracias A Él Dale la gloria Al que vive Por todo lo que Él ha hecho Por lo que Él ha hecho En tu vida En tus hijos En tu familia Dale la gloria Al Padre Dale la gloria Al que vive Y reina Hay poder Hay respuesta Para el pueblo Hay bendición Para el pueblo Aleluya Declare victoria Esta noche Amado hermano Porque Dios Está aquí Dele la bienvenida Al Espíritu Santo De Dios Aleluya Dios te va a bendecir Iglesia Mi alma Te alaba Señor El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú El sol La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú El sol La fuente De mi adoración De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú El sol Vamos díselo Quiero derramar Mi alma Quiero derramar Mi corazón Porque cuando yo Te adoro Te adoro Ahí desciende Tución Quiero derramar Mi alma Quiero derramar Mi corazón Porque cuando yo Te adoro Ahí desciende Tución Una vez más Díselo Quiero derramar Mi alma Quiero derramar Mi corazón Porque cuando yo Te adoro Ahí desciende Tución Dale palmas Dale palmas Santo Bienvenido 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 Esta noche Espíritu Santo De Dios Aleluya El motivo El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú Jesús El motivo Eres tú Eres tú Jesús 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 La fuente La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Jesús Quiero derramar Quiero derramar Mi alma Quiero derramar Mi corazón Porque cuando yo Te adoro Porque cuando yo Te adoro Ahí desciende Ahí desciende Tución Tución Quiero derramar Mi alma Quiero derramar Quiero derramar Mi corazón Porque cuando yo Te adoro Ahí desciende Tución Dale la gloria El que vive Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Declaramos Victoria Señor Aleluya Declaramos Victoria Esta noche Declaramos Tu bendición Señor Oh poderoso Tú eres Amado Dios Aleluya Te damos Toda la gloria Y la honra Espíritu Santo De Dios Esta noche Oh Sigue adorando La gloria Aleluya Oh Dios Te va a levantar Hermano De ese problema Dios Te va a dar salida Para ese problema Aleluya Cuando salaban Su gloria Him Pike Él me levantara toilet Me levantara Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará Díselo Él me levantará Adoramos Señor Él me levantará Adóralo Así dice el Señor Vamos díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Él me levantará Vamos adóralo Díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Fortaleceros oh Dios Me fortalecerá Me fortalecerá Sí Señor Sí Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Sí Señor Sí Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos En sus manos me fortalecerá En sus manos me sostendrá Te adoramos Te adoramos Te adoramos Espíritu Santo de Dios Te adoramos Espíritu Santo de Dios En tus manos me sostendrá Así dice el Señor Así dice el Señor Gracias Señor Yo no sé si usted declara victoria En el nombre de Jesús Declaré victoria En el nombre de Jesús Esta noche Porque hay victoria Iglesia Hay victoria Hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir La gloria de Dios En este lugar Hay gloria de Dios Iglesia Hay presencia De Dios Esta noche Alábale con todo Tu corazón Al Rey De Reyes Te adoramos Señor Y te saltamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre Bendice a tu Iglesia Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia Oh Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda Oh Señor Es alabanza Adoración Lo que te ofrezco Señor Lo que te ofrezco Señor En el nombre maravilloso 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 De Jesús El nombre de Jesús Él es tu Rey Señor Mi alma te alaba Padre Te adoramos Señor El nombre de Jesús El nombre de Jesús El Señor El Señor es mi luz Mi Rey El Señor 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 De vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Una vez más díselo El Señor es mi Rey Mi todo Mi todo El Señor Es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Dale la gloria al Señor No daremos nuestra vida solamente al que vive Porque hay un dueño de nuestra vida, de nuestra alma En nuestro Padre celestial, gracias Señor Oh bendito sea tu nombre Padre Oh a ti sea la gloria y la honra Cristo bendito Oh alaba a la iglesia, los agradecidos Dale la gloria al que vive Oh gracias Señor, bendito sea tu nombre Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Te adoramos, díselo Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos, díselo Gloria al Señor Gloria al Señor Tu eres santo Tu eres santo Cristo te adoramos, díselo Solo tu eres santo, sí mi Dios Santo mi Señor Cristo te adoramos, tú eres santo, solo tu 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 eres santo, y santo mi Señor vamos dice la iglesia y aleluya gloria, aleluya gloria, aleluya si mi Dios gloria al Señor aleluya y aleluya y esta es su gloria gloria, aleluya si mi Dios gloria, aleluya díselo gloria al Señor tú eres santo tú eres santo sólo tú eres sólo tú eres santo santo mi Señor sólo tú eres santo y santo mi Señor te adoramos te adoramos Cristo 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 te adoramos mi Dios Cristo te adoramos mi Señor mi Señor tú eres santo tú eres santo sólo tú sólo tú eres sólo tú eres santo tú eres santo 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 mi Señor santo una vez tú eres santo 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 mi Señor dale palmas dale palmas al Rey esta noche hay poder en su nombre sigue clamando hermano en medio de la prueba sigue orando en medio de la dificultad porque Dios te va a sacar vencedor Dios te va a sacar vencedor porque Dios no rechaza tu oración mi hermano eres el que te va a dar la victoria yo no sé si usted cree que hay victoria hay victoria en el que vive y alábelo alábelo dale palmas oh gracias Señor gracias Espíritu Santo bendecimos la vida en tu iglesia a los pastores oh Dios mío ese tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche Señor que sea de bendición Señor para los que van a escuchar Señor que seas tú ministrando a través de estos cantos amado Dios aleluya te adoramos Señor Dios no rechaza oración oración es alimento nunca vi un justo sin respuesta lo que dar el sufrimiento basta solamente esperar lo que Dios dirá hacer cuando Él levanta sus manos es hora de vencer oh alaba simplemente alaba díselo estás sufriendo alaba en la prueba alaba está sufriendo alaba no importa alaba no importa alaba tu alabanza el escucharás Dios Dios va al frente abriendo caminos quebrando cadenas sacando espinas manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían camina contigo de noche y de día levanta tus manos tu victoria llegó comienza a cantar y alaba a Dios alaba a Dios díselo alaba a Dios alaba a Dios a Dios alaba a Dios cántalo alaba 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 a Dios alaba la gente necesita entender lo que Dios está hablando de cuando Él queda en silencio es porque está trabajando basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer y cuando Él extiende sus manos es hora de vencer vamos dice la iglesia alaba simplemente alaba alaba está llorando alaba está llorando en la prueba alaba está sufriendo alaba y no importa alaba tu alabanza Él escuchará y Dios va al frente abriendo caminos quebrando cadenas sacando espinas manda sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían caminar contigo de noche y de día levanta tus manos tu victoria llegó comienza a cantar y alaba a Dios díselo alaba a Dios cántalo alaba a Dios adóralo alaba a Dios alaba a Dios alaba a Dios Demon alaba a Dios alaba a Dios no adóralo alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Una vez más díselo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Dale la gloria al que vive iglesia esta noche Declaramos victoria cuando declaras victoria Aleluya No daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes Aleluya Hay poder, aleluya Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Jesús Hay poder en tu presencia Padre Solo a ti daremos nuestras vidas Señor Porque tú eres el dueño mi Dios Porque tú eres nuestro Hacedor Señor Ese es el grande misericordia Rey de Reyes Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Porque solo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios Siga adorando a tu Dios No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más, no daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener una vez más, díselo No daré mi alabanza a nadie más que a Él sin mi Dios No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más, no daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche, gracias Jesús Bendito tu nombre Señor Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video